en esto acabó la dichosa marea rosa si controlada ahora por guadalupe a costa naranjo y todos estos políticos que han estado en el prd que han estado en el prián como guadalupe a costa naranjo ya se les fue lo que era el prd ya lo sepultaron totalmente y ahora quieren convertir esto que pues utilizaron a ciudadanos a xochilobers a gente que pues si estaba con el proyecto de pues hacer algo ciudadano y utilizarlos ahora mis estimados peroneros les vinieron con mentiras y demás y ahora guadalupe a costa naranjo diciendo que pues va a formar un nuevo partido político y que va a empezar a recorrer el país y todo lo demás mis estimados amigas y amigos peroneros y esto nos provoca muchísima risa porque así lo dice en el programa de atípica al tv ya le están dando espacio mis estimados peroneros ya se cree pues el un nuevo mesías por parte de la oposición y ahora dice que el presidente andrés bueno lópez obrador busca frenar la creación de este nuevo partido político mis estimados peroneros así lo advierte este personaje guadalupe a costa naranjo y si nos da muchísima risa corre vídeo los políticos por la legislación actual sólo se pueden formar cada seis años claro si en este momento no se forma un nuevo partido político tendremos que esperar hasta el año dos mil treinta y uno para que se pueda formar una nueva o agrupación político partidaria qué significaría que no hubiera un nuevo partido y que fuéramos hasta el dos mil treinta y uno que en dos mil veintisiete los únicos que estarían afuera de la alianza del gobierno serían pan y pri si también ms también en el 27 ya tienen derecho a participar y bueno si pierden el registro en el 27 pues ya en el 30 ya no habrá nadie más y ms que con que hemos intentado porque hay muchísimos amigos buscar la unidad vamos a seguir insistiendo yo soy muy terco en eso en seguir buscando la unidad porque todos los ocupamos para el bloque en el senado pero yo sé que yo conozco a luis donaldo conozco a a este clemente de jalisco a varios y sé que se van a aportar a la altura opositora en el senado de la república con ellos no vamos a batallar tengo miedo de otros lados pero entonces necesito no si no formamos lo que va a haber en la boleta es solamente pri pan de los que apoyaron a xochitl y yo creo que andrés estaría contento con eso la felicidad porque volveríamos al sistema del partido hegemónico bueno es que en el fondo yo siento que andrés manuel es un friista pero de los años de echeverría antes ese es su o por ahí sí era como de ruiz cortines por eso es mañoso de ruiz cortines es un viejito necio y mañoso pero fíjate que eso que dices guadalupe es muy importante y hay que decirlo una y otra y otra vez tenemos la oportunidad ahorita de empezar a trabajar para generar un movimiento una fuerza política que pueda competir en tres años a más son tres años típica que ya llegó al millón de seguidores y sigue ahí vamos por el segundo millón eso eso es lo que hay que tratar pero a típica lo ve mucha gente de oposición luego se meten algunos amigos de estar molestando no tienen como contratados para que estén chingue chingue pero bueno aquí la inmensa mayoría de los que ven realmente son gente que está un es opositor a lo que está haciendo el gobierno y lo que es obrador y todos esos algunos de ellos o muchos serán del pan algunos de ellos son muchos serán del pri y otros no son de nadie bueno los que son del pan fortalezcan su partido ojal en las orejas a los dirigentes díganles que se pongan a la altura porque los necesitamos fuertes no débiles y los que son del pri intenten hacerlo igual ahí ojalá tengan éxito pero mucha gente que nos ve no está en ninguno y no se siente satisfecho votó por ellos porque era el vehículo para tratar de detener esta ofensiva autoritaria para esa gente que no se siente representada en el pan y en el pri mis respetos para los que sí y les deseo suerte y que se fortalezca oye yo soy una de esas yo no soy ni del pan ni del pri ni de nada ni me siento identificada los que no estamos en eso porque yo tengo no lo no lo decía mucho yo tengo ocho años que renuncié a los órganos de dirección del prd bueno una tragedia yo me salí hace ocho años y comencé a trabajar con organizaciones sociales pues ya lo tienen mis estimados poneros para que vean que no era invento de nosotros ya pues en las miras de crear un nuevo partido político recorrer el país y empezar a hacer tratar de generar algo en la oposición ya ven el pri como está con alejando moreno cárdenas siguiendo los mismos pasos que el prd rumbo a su extinción con todo este tema de su reelección de los cambios que él mismo está realizando porque él es el presidente él es parte del consejo él es parte de todo y ahí están todos sus arrodillados de alejandro moreno cárdenas para que pues sea el siguiente y el siguiente y el siguiente presidente del partido político de este pri moribundo y así se lo dice mis estimados poneros nacho lozano así se burla de alito aplanan camino para la elección todo esto porque ya los mismos del pri los mismos que están con alito son los que van a decidir quién va a ser el presidente de este partido político dejaron a un lado a los simpatizantes a los militantes ahora pues los mismos allegados de alito son los que van a decir quién va a ser van a ser la mano alzada mis estimados poneros para definir a su nuevo sí flamante y sorprendente líder de este partido revolucionario institucional que va rumbo a la extinción vamos a escucharlo así se burlan de alejandro moreno cárdenas y este pri decadente que el consejo político nacional del pri aprobó que el proceso de renovación de la dirigencia quede en manos de una asamblea de consejeros y consejeras que en su mayoría son cercanas adivina quién papi adivina 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 al de la cámara 1 exacto alito moreno alito moreno actual dirigente nacional del partido revolucionario institucional y quién podría anda viendo podría anda checando podría vamos a ver reelegirse no es que quiera pero si el partido se lo pide va a tener que reelegirse por tres periodos consecutivos si así lo decide el consejo convocó a sus integrantes una sesión extraordinaria de manera remota 474 votos a favor 5 en contra para que no nos veamos este tan atascados y que se abstengan 7 por favor que se abstengan 7 el 97 por ciento de los integrantes del consejo político nacional decidió que sean sus propios consejeros quienes elijan a su líder nacional para el periodo 20 24 ahí está chulada y tú por más que quieras este tú por más que quieras difamar al niño de las gelatinas porque señora no está para saberlo mientras estábamos en este viendo estábamos antes de entrar al aire que le enseñé el vídeo a arribas decía que lo que no sabía es que el niño de las gelatinas las estaba cobrando 50 varos las de las cubetas 10 varos las del piso no seas así ribas no seas así ni que fuera este prista al niño que le viste cara de morena o que le viste la credencial del pan o que antes no lo andes difamando es que el niño del partido verde no bueno es del periodo del periodo se se puede reelegir del 24 al 2028 cuatro años y luego del 28 al 2032 también lo puede hacer ayer por cierto platiqué con dulce maría saury reancho mire ella es una de las pristas más connotadas más respetadas dentro del partido ella fue gobernadora en yucatán fue líder del pri en el 2000 justo perdió la bastida y la señora dijo aquí está el partido vamos a pensar que viene para los años por venir reaccionó a lo que ha pasado ya platiqué con ella ella está explorando caminos jurídicos dijo pues mira si nos van a llevar al matadero si nos van a expulsar del partido ella dice yo no me voy del partido pero si nos van a expulsar del partido por lo menos hay que gritar por lo menos hay que hacer ese corderito que no se queda callado si cuenta con elementos para poder fundar una solicitud de expulsión pues adelante no solamente hay órganos partidistas responsables de revisarlo también hay órganos electorales que tutelan los derechos de la militancia y ante ellos habré de acudir si es que esto se consuma pues así todos estos con sus nuevos partidos políticos o bien queriéndose perpetuarse en el poder y como oposición siguen moralmente derrotados por eso mis estimados amigas y amigos pregoneros siguen en la lona estos líderes estos personajes los mismos de siempre la gente no los quiere la gente no les cree absolutamente nada nos vemos hasta la próxima pregoneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información y